No hay nada. Bueno, hace unos días, Ale, nos mostrábamos cómo una canción de Elegante la ayornó para alfabetizar, ¿no? Sí. ¿Y cómo se van encadenando estos gestos de solidaridad? Va siendo escuela y cada vez se hace más inclusiva. ¿Vos sabés qué? Aunque parezca mentira, la lengua de señas, porque así se llama, ese es el nombre que le dan las personas que la utilizan, fue muy discriminada durante mucho tiempo. Y ahora esta nena, jujeña, chiquita, la incorporó como la letra, como la canción del Elegante, pero con lengua de señas para las personas sin audición. A ver. Es muy lindo. Ella se llama Pilar Perea, es una jujeña chiquita, como verán, pero es hija de una docente de capacidades especiales y quiso aprender. Y la verdad es que cada vez el proceso de inclusión es más grande. De hecho, ya hay muchas obras de teatro en el Cervantes, por ejemplo, Teatro Cervantes, que tiene no traductores, sino actores señantes, para que haya una verdadera interpretación de la obra de teatro, pero además una fuente de trabajo. Y esto es muy importante, porque en la pandemia se han visto muy aislados. Mucho más. Mucho más que, claro, ellos leen los labios en muchos casos. Y además, esto está muy bueno, porque aquellas personas, aquellos chiquitos que nacieron sin escuchar, aprenden la lengua de señas desde el primer momento, pero las personas que pierden la audición a lo largo de la vida, les cuesta mucho aprenderlo. Entonces, esto realmente viene muy bien. Una felicitación para Tilar. En las escuelas tendríamos que dar. Se debería dar. No solo para los que lo necesitan, sino también para todos. Para todos. Sí, sí, sí. Bravo.